Vamos a realizar el molde de un pie de cuello y cuello de una camisa o una blusa. Entonces, para eso yo tengo una medida de contorno de cuello de 40. Ya, entonces voy a utilizar la mitad para poder trabajar a la mitad. Porque también los moldes se trabajan a la mitad para que salgan simétricos, ¿no? Por un lado igual que por el otro. Entonces, voy a escuadrar aquí de esta forma. Y voy a medir 20. Aquí está. Voy a medir 20 centímetros. Aquí 20. Pero aparte de eso, ese es el contorno. ¿Te acuerdas que teníamos un cruce? Pues un cruce de 1,5. Le vamos a aumentar 1,5 acá. ¿Sí? 1,5. Ya está. Dependiendo de la tela, ya, si es, tal vez este, si es un poquito con elasticidad, tela plana con elasticidad, podría, como es, va a terminar el cuello un poco circular, ¿sí o no? Podría asesgarse un poco al abrirlo. Entonces, dependiendo, tú podrías acá aumentarle una holgura de medio centímetro más, dependiendo. Ahora lo vamos a hacer exacto, ¿ya? De todas maneras, tú los moldes que lo hagas tienes que comprobarlos, obviamente, ¿no? Con una pequeña, un pequeño babero, ¿no? Entonces, ya, tenemos los 20 centímetros de la mitad del contorno del cuello hasta acá y tenemos 1,5 de cruce que le hemos puesto nosotros en este caso, 1,5. Ya, entonces, vamos a escuadrar aquí. Y también voy a subir aquí mismo 1,5. Podría ser 2, también puede ser 2. Podría ser un poquito más también, dependiendo. Ya, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Desde este punto, porque acá hay 1,5, ¿sí? Acá también hay 1,5, pero este es de cruce. Y este es 20 centímetros, ¿no? De mitad del contorno del cuello. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, vamos a trazar nuestra nueva base. Ya. Entonces, para que tengas una referencia solamente de todo esto a medida, la mitad, ¿no? Por acá, más o menos, ¿no? Es referencia, nada más. Para apoyar nuestra reglita, nada más. ¿Ves? Ni exacto sale, pero por ahí nos da una referencia, ¿no? Que tenemos que apoyarla. Ahí está. Y la apoyamos. O sea, voy a trabajar con otro colorado. Ahí está. Y lo pierdo. Entonces, esta línea es mi nueva base. Para mi pie de cuello. Entonces, yo voy a formar mi pie de cuello. Voy a subir. Quiero un alto de pie de cuello. Puede variar también. Las medidas pueden variar, ¿ah? Lo que tienes que aprender es cómo hacerlo. Con cualquier medida que tengas. Entonces, voy a subir mi pie de cuello. En este caso, quiero que sea de 3 centímetros. ¿Sí? Y voy a comenzar a medir 3, 3, 3, 3 en todo. Aquí. 3, 3, así, mira. Voy midiendo 3. Ya desde mi línea base nueva, ¿no? Aquí está. Ahí hay 3, 3, 3. Claro, acá lo vamos a unir en forma recta un poco. Ahí está recta. Y aquí, de igual forma, curva, ¿no? Para mantener su misma formita de aquí. A ver. Más o menos, así, ¿ves? Mantenemos la forma. Bueno, ahí está. Hemos mantenido su forma. Mira, hasta ahí ya hice mi pie de cuello, ¿ah? Hice mi pie de cuello prácticamente. Claro, hay que darle forma, ¿no? Aquí en la puntita. Muy bien. Ahorita le vamos a dar la forma. ¿Qué voy a hacer? Hasta ahí tengo mi pie de cuello, ¿ah? Ahora, para ubicar mi cuello, sí o no, ahora tengo que hacer mi cuello. Yo voy a hacer algunos pasos. Por ejemplo, aquí. Aquí. Voy a subir lo mismo que subí aquí. Subí 1,5. Acá voy a subir 1,5. Ya está. Pero, a ver, acá le voy a dar 1,5. ¿Ya? Que he subido. Ya está ahí. Pero aquí ya voy a entrar 2 centímetros. Desde este punto voy a entrar 2. A ver, con otro color, ¿ya? Acá está 2. Ay, acá, acá, acá. Me equivoqué. Ahí, 2. Y allí vamos a escuadrar. Ahí está. ¿Sí? He entrado 2 centímetros. El rojo. Desde este punto hasta este punto. 2. Y estoy escuadrando. A ver. Ya está. En este punto de aquí, mira, justo la intersección allí de las dos líneas. Voy a formar, voy a dar mi formita acá de la cabecita, del pie de cuello. Y también a partir de allí va a salir mi cuello. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Te acuerdas de este punto que habíamos ubicado acá? Bueno, vamos a escuadrar un poco. Vamos a escuadrar. Y luego vamos a, con nuestra regla curva, vamos a unir, mira, de esta forma. A ver, vamos a escuadrar un poquito más, porque la idea es de que esta curva también, no es cierto, se asiente en la línea. Un poquito más por acá, ahí, de esa forma, ¿sí? Y continuar acá, desde este punto, mira. Ahí está. O sea, acá tiene una ligera curva, ¿no? Una ligera curva. Muy bien. Y acá siempre va recto, ¿por qué? Hay que tener cuidado con estas puntas, porque esta es tela doble, mira. Esta es tela doble, ¿no es cierto? Y al abrir tiene que quedar recto igual, no tiene que quedar puntitas, ¿ya? Hasta ahí estamos. Bueno, vamos a darle forma a la cabeza de manga antes de continuar con el cuello, ¿ya? A ver, le voy a dar forma. Ya, a ver. Entonces, vamos a mantener aquí recto y vamos a dar la forma. Claro, tú con tu reglita puedes ayudarte, ¿no? Yo, acá, ahí está, mira. De esta forma, tenemos que... Siempre aquí, siempre aquí, no te olvides, debe estar escuadradito, ¿ya? ¿Ves? Un tramito, sí. Un tramito recto, ¿no? Recto aquí y continuar. Y ahí está la forma. Porque no te debe de quedar de esta forma tu pie de cuello, mira. Una punta acá, no te debe de quedar. Debe de quedar siempre así. Escuadradito acá, ¿ya? Para que tengas facilidad de coser, más que nada, ¿no? Así no vas a poder coserse, te va a hacer muy difícil. Ya, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, aquí está mi formita, mira, ya lo hice, se ve bonito. Ya está. Podría quedarse cuadradito, también lo podrías formar, no hay problema. Muy bien, vamos a verlo acá. Acá lo pongo así, de esa forma, para que se vea todo el panorama. Por la cámara no le hace todo. Ya está. Entonces, ya tenemos nuestro pie de cuello, mira. Claro, no tiene cosura, obviamente. Y vamos a hacer ahora nuestro cuello. Pues nuestro cuello tiene una altura, ¿sí o no? Una altura de cuello que podría ser de cuatro y medio, cuatro centímetros y medio, ¿no? Vamos a darle cuatro centímetros y medio. Acá está. El cuello puede variar de mil formas, ¿ah? De verdad que puedes hacer muchas formas de cuello. Porque yo puedo hacerlo recto, no sé, ahorita sí recto. ¿No? Y acá sacarle una puntita nada más, ¿no? Pero también podría hacerlo hasta acá recto y luego levantar para una punta, acá. Como también he visto que desde recto, en vez de sacar puntitas, entran uno. Y también lo he visto, ¿no? Pareciera que el cuello estuviera al revés, pero no es así, es el modelo, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? Entonces, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer un modelo con punta de vestir. Entonces, yo escuadro, ¿sí? Y aquí, aquí voy a darle una punta, ¿no? Ya tú manejas la medida. Puede ser seis centímetros. He visto en algunas fichas que te piden seis centímetros de punta. Entonces, podría ser así. Mira, ahí. Claro, yo lo estoy dando a esta altura, ¿no? Mira, un centímetro más o menos por acá, ¿no? Pero podría ser un poquito más. O sea, podría ser así, ¿no? O sea, realmente es bien variado, ¿ah? Como te digo, aprende la forma de hacer más que, más que este, ¿no? La forma de hacer más que las medidas y todo, ¿no? Entonces, aquí, mira, lo voy perdiendo y mira, ya se está formando la puntita. Y ahí formé mi cuello. Bueno, uno de los modelos de cuello. Como te digo, puedo hacer varios, ¿ah? Ya. Y ahí está mi pie de cuello y mi cuello. Ajá. Claro. ¿Cuál es la pieza? Pues, esta, ¿no? A ver, vamos a ver si por acá lo puedo tapar. Esta es la pieza de pie de cuello. Y luego, esta es la pieza del cuello, ¿sí o no? Este espacio se corta, se elimina. Ya. Ahora, a esta pieza hay que aumentarle costuras. Al cuello se le aumenta, pues, le puedes aumentar un centímetro a todo el contorno, ¿sí? A todo el contorno. Y el pie de cuello le puedes aumentar siete líneas a todo el contorno. Bueno, hasta acá realmente, ¿no? Y hacia abajo le puedes aumentar un centímetro o un centímetro punto tres. ¿Ya? Hacia abajo. Entonces, creo que vamos a hacerlo, ¿no? Lo corto y lo aumentamos para que veas, ¿ya? A ver. Vamos a cortar nuestro cuello. Vamos a cortar nuestro cuello. Ahí está, mi cuellito. A ver, no te olvides que este cuello esté la doble acá, ¿no? Y que su línea de hilo es de esta forma, miren. Lo cuadramos aquí y su línea de hilo es así. Ya está. Entonces, ¿y nuestro pie de cuello? Pues, también igual, mira, ¿ves? Se elimina ese espacio que habíamos subido de 1.5. Se elimina. Y solamente comenzamos y nos quedamos con el pie de cuello. Ok. Se va todo, nos quedamos solamente con el cuello y el pie de cuello, aquí está, que también su línea de hilo es así, la línea de hilo no te olvides que sirve para la ubicación en la tela, aquí está, entonces vamos a darle costuras para que sepas. Voy a pasarlo, voy a, acá está, uy, ahí no pasa tan bien, a ver, ahí pasó, ya tengo mi pie de cuello, a ver, en mi pie de cuello yo voy a dar costuritas, a ver, no te olvides que esta es tela doble, por lo tanto, por lo tanto, acá no voy a aumentar nada, al contrario, a ver, para arriba, voy a aumentar 7 líneas a cada, a todo este lado, a ver, 7 líneas, por acá, Bueno, yo más o menos ya sé cuánto es 7 líneas, por acá, ya, y voy a aumentar así a todo, ¿ves? Hasta aquí, pero hacia abajo voy a aumentar 1 centímetro con 3 líneas. Algunos aumentan 1 exacto, ¿ya? Pero, como va a haber un doblez allí, ese doblez te quita unas líneas, entonces yo prefiero ponerle 1.3. Ya está, entonces, como ves allí, esas son las costuras que tienes que agregar. Ahí está, mira, ¿ves? Entonces, para abajo 1.3 y para arriba 0.7. Ahí está mi pie de cuello final, ¿verdad? Ya está. Y mi cuello, acá está el cuellito, lo voy a, de igual forma, lo voy a pasar. Ahí está mi cuello, también le voy a aumentar, le puedo aumentar dependiendo, ¿no? Puede ser entre 1 cuarto, o sea, 7 líneas, diré, 7 líneas, 1 cuarto de pulgada me refería, puedo aumentar 7 líneas o 1 centímetro también, va a depender. Entonces, vamos a aumentarle, creo que con 7 líneas es suficiente, 7 líneas. Y le aumentas 7 líneas a todo. Todo, a este sí, a todo, hasta abajo también. 7 líneas es el ancho del pie de prensatela. También es un equivale a 1 cuarto de pulgada aproximadamente. Ahí tela doble, ¿verdad? Entonces, acá está nuestro cuello. Este es el cuello terminado y este es el pie de cuello terminado. He vuelto a dibujar o a redibujar mi pie de cuello original sin costuras para poder sacar la entretela. ¿Cómo iría la entretela aquí? Pues, le voy a aumentar igual las 7 líneas que le aumenté, sí o no, en un inicio para aumentar costuras. Aquí está, le voy a aumentar. Ahí está, pero solamente hasta aquí. Hasta aquí. Nada más. Entonces, yo tengo todo esto. Todo esto va a ser mi entretela. Le he aumentado hacia arriba 7. Acá ya no le aumento. Y acá tampoco. ¿Ya? Esta sería mi entretela. ¿Por qué? Porque en una de las capas del pie de cuello tú vas a doblar. Esto va a doblar para vaciar. Entonces, la entretela va solamente en una de las partes, ¿no? En una de las piezas del pie de cuello. Entonces, no necesitas que esté hasta abajo. Solamente hasta aquí. Y tampoco aquí, porque mira, sería mucho bulto, ¿no? Para coser. Entonces, hasta aquí nada más. Y a partir de aquí sigue la curvita. Ya no. Para voltear, ¿no? Es muy tedioso. Es muy, muy, muy así, muy, muy fastidioso, ¿no? Entonces, hasta ahí sería la entretela. La entretela, pues la línea de hilo, en este caso, algunos lo ponen así, al revés, ¿no? Si la línea de hilo aquí, la línea de hilo en este caso estuvo así. En el caso de la entretela lo hacen al revés. O también lo asesgan, ¿ah? Entonces, también lo pueden asesgar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo la empresa cómo escoja, ¿no? En el cuello pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero aquí, en este caso del cuello, sí, sí es todo. Siete líneas en todo. Excepto, aquí, mira. Aquí en esta punta. Ahí. En algunos casos, también abajo no le ponen, ¿no? Pero vamos a ponerle. Es que esas variaciones dependen mucho de la empresa. Cómo la empresa decida hacerlo, ¿no? Si tú analizas un poco más de camisas, coges, te vas a un centro comercial y coges las camisas. O las camisas que tienen tus familiares. Te vas a dar cuenta que cada camisa está confeccionada diferente, ¿no? Y algunos ponen la entretela de una forma, otros de otra. Y así, ¿no? Vas a encontrar un montón de diseños y de formas. Entonces, la entretela aquí, mochadita, para que casualmente en esta punta que tengas que voltear no se amontone, ¿no? Entonces, este sería igual forma. Podría ser así o asesgado. Entonces, esta es la forma que tú tienes que trabajar el pie de cuello y el cuello. Muy bien. Esa es una forma básica de trabajar. Realmente hay otras formitas. Pero poco a poco lo veremos, ¿ya? Chau, chau.